No te hagas mala sangre Mientras lo sepa por boca de algún gueto No me parece propio que al orden la llame No te la tomas a pecho de puro cascarrabia No te pongas en loco, fíjate lo que haces Con más inteligencia entra a seguir la mierda Los líos hay que verlos, averiguarlos bien Después si es necesario, jugarse hasta el pellejo Así arreglan las cuentas los hombres de mi escuela Que saben lo que es mundo que vaya en el corte ¿Acaso en los dos años que la tiraste con ella La viste con alguno que en algo te falló? No te lleve de cuento dejarte de mañana Si te hablo de este mundo porque te aprecio yo A mi también me hicieron lo que te están haciendo Con cartas me mareaban lo mismo y cualquier amor Y si antes no compruebo que todo era una intriga No te contaba el cuento te lo juro por día Con más inteligencia entra a seguir la mierda Los líos hay que verlos, averiguarlos bien Después si es necesario, jugarse hasta el pellejo Así arreglan las cuentas los hombres de mi escuela Que saben lo que es mundo que mancha el potier Amén Amén Amén